Esto te va a ofender porque es 100% verdad y vos lo sabes. Si es que jugar videojuegos te está pudriendo la cabeza y arruinando tu vida. Y peor si jugas con amigos, es lo peor que puedes hacer. Porque ahora tu cerebro va a querer ganar estatus en el grupo. Y como lo ganas siendo el que más horas desperdicie sentado, lo único que te va a motivar es tirar toda tu vida a la basura y plantarte enfrente de la PC tratando de tener logros ficticios en un mundo virtual al que nadie le importa. Porque la realidad es que nada de lo que haces en un videojuego importa. Y como si no fuera suficiente con todo esto, toda la adrenalina, la dopamina y el avance ficticio que ves enfrente de la pantalla hace que tu vida a comparación se vea como una basura y parezca completamente aburrida. Es toda una trampa a la que te van metiendo de a poquito sin que te des cuenta hasta que terminas gastando todo tu dinero en una computadora llena de luces y como la apagás sentís que tu vida es miserable, no porque lo sea, sino por el hecho mismo de que tu cabeza misma está explotada ya de dopamina. Nada en tu vida va a poder ser tan emocionante como el videojuego que estás jugando. Y así como te mantienen enchufada enfrente de una computadora gastando tu dinero en mundos ficticios que no tienen nada para aportarte a vos ni que logrés el máximo potencial que tenés para tu vida y gastas tus sueños realidad. ¿Y alguna vez te preguntaste por qué podés pasar 8 horas matando chanchos en un videojuego pero no podés ponerte 30 minutos a estudiar algo sin pararte a hacer un café o a pelotudar con cualquier otra cosa? Bueno, es muy fácil, es porque tu cerebro quiere ahorrar energía, energía para lo que más importa, subir el estatus con tu grupo de amigos. Y es por eso que dice que sos el promedio de las 5 personas con las que más te juntás. Porque empezás a compartir valores y tratás de ganar estatus con ese mismo grupo de personas con la que te estás relacionando. Ahora, imagínate que tus amigos en vez de ser gamers son todos emprendedores, empresarios, se la pasan hablando de negocios, de cómo hacer dinero, hacerlo crecer, de marketing, de contratar empleados y están hablando todo el tiempo de oportunidades de negocios y demás. Y el estatus ya no viene de ser un chamán nivel 500. Viene de tu éxito como emprendedor y los avances que tenés con tu empresa y el dinero que estás generando. Pues yo te aseguro que tarde o temprano, más temprano que tarde, de hecho vos tendrías un montón de éxito y más dinero que podrías ganar en tu vida. Porque sentirías la misma motivación que hoy te motiva, solo jugar videojuegos. La sentirías de repente para hacer negocios, hacer dinero, aprender más sobre marketing, aprender más sobre ventas, cómo gestionar empleados, buscar oportunidades de negocio. Encima estarías en un ambiente en el que se habla de eso todo el tiempo. Necesitas que tu cerebro salga de ese modelo de gente que pierde su tiempo con el entretenimiento y pasar un modelo en el que verdaderamente te volvés una persona productiva, una persona que lucha por sus sueños, una persona que lucha por dejar una marca en el mundo. Eso lo vas a lograr teniendo gente alrededor que te apoye, que esté en el mismo camino que vos. Por eso es muy importante ver con quién te estás juntando y lo que estás logrando. Porque si no, lo único que vas a lograr es pasar toda tu vida jugando videojuegos, logrando cosas que a nadie le importan y que al final no te hacen avanzar en nada en tu vida. Es un avance ficticio que ves en un videojuego que estás pagando un precio altísimo. Y es el vivir una vida miserable. Por eso cuando vos te juntás con las personas correctas, los negocios son el mejor videojuego que hay. De hecho bien lo podés manejar incluso desde la computadora, hasta se siente como un videojuego. Pero ¿sabes qué es lo más lindo? Cuando vos apagás la computadora y salís a la calle, no es como cuando vos te venís a desloguear de tu videojuego, que vas por la calle y nadie te da bola, no existís, y pensás por adentro vos, si tan solo supieras que soy un chamán nivel 500. A nadie le importa que soy un chamán nivel un millón. Chupa un huevo eso. Cuando vos sos un emprendedor exitoso y salís a la calle, se nota, te llevas el estatus a todos lados. Y no solo eso, sino que ya no vas a tener moneditas de oro en una base de datos. Ahora tenés dinero real en la mano que puedas utilizar para vivir la vida que vos querés, mejorar la vida de tus familiares, de tus amigos, de tus parientes, de todo. Y lo más importante es entender que no te va a requerir más fuerza que matar chanchos 8 horas al día. Porque vas a estar motivado para hacerlo, vas a estar motivado para pasar 8 horas trabajando en tu negocio. Y te va a encantar y lo vas a disfrutar como si fuera un videojuego. Necesitas gente que te empuje en el camino adecuado y no va a haber nadie que te pueda parar. ¡Gracias!